No me estés disimulando, porque sé que te gustó. A mí me viene de picarón, pero yo lo estoy viendo una segunda vez tú. Chupa la mazorca. No lo puedo ver por ningún lado. Chupa la mazorca, chupa la mazorca. ¿Qué te parece...? Ah, me parece espectacular. Esto no lo tenemos por la cabeza de Monforte. Monforte que nos pide...